¡Hola, hola gamers! Aquí estamos regresando en la Isocanon V6, la update del amigo Quipe Game. Lamento no entrar subiendo tanto gameplay actualmente porque estamos jugando un poco el Dragon Ball Z Kakarot. Quiero subirlo todo. Si yo encuentro alguna dificultad, yo la voy a estar resolviendo. Pero si necesito ayuda, cuando vean los gameplays, hay una de las cosas que yo me pegue, que no avance. Voy a necesitarles su ayuda para que me quiten estas cosas. Pues es que no he subido tanto el Tenkaichi porque me quiero pasar el Round Ball Z Kakarot, ya que lo conseguí por fin. Pero estamos con un ajuste como siempre, no hay ningún cambio. Vamos a hacer un pedido, ya le voy a decir para qué. Ah bueno, y felicidades para la Argentina que ganó la Copa del Mundo. Este ejemplo lo estoy haciendo después del mundial, después del partido de la final. Entonces me dijo el Team Púrpura versus el Team Naranja. Me lo dijo el amigo Spire Roku. Oh my God, no hay que... Entonces vamos a hacer, yo quería Black Freezer. Black Freezer, Black Freezer. El siguiente será Duján Bestia con traje de Piccolo. Me dijo. Me dijo el Piccolo si no tuve el 3 o el 4, el 2 o el 3. Entonces vamos a ponerlo con el color 2, si no sale el color que es. Estas son los colores de Super, si no me equivocas, la Super Hero. Vamos a ponerlo con el color 2, el siguiente será Duján Bestia con traje de Piccolo. El siguiente será Duján Bestia con traje de Piccolo. Me dijo que la destrucción que estas aquí. El siguiente será Merus. El Azelito ahí que fue... Bueno, se realizado por el final. Y el último es Kid. Es mi equipo. Este va a ser mi equipo. Ya vamos a fin. Vamos a tomar el Team de la CPU. Que va a ser Goku con el dominado, con el utilizo dominado. ¿Qué tal? Un combate que escribió en el manga bastante poderoso. Ahí que Black Freezer lo derrotó. Sería Piccolo Orange. No me digo que es gigante, pero este es el normalito. El tercer será. Android D7.3 Android D7.3 Android D7.3 Android D7.3 Y atrás, aquí. Reikun. Reikun. Y el último. Y el último es... Y el último es... Gohan Thei Futuro. Super Saiyanin. Esa es el Team de la CPU. Le damos a fin. El mapa. Me dijo el Tornado de Poder Inicio. El mapa. El Tornado de Poder Inicio. Este es el medio. El de Nissan de acá. Aquí. El duro. Me dijo soy transformación. Cuando uniki de la transformación. No voy a sacar aquí, voy a sacar el Zapubi. No se transforma. En todas maneras está ahora. No me cultura se transformará en el Protection. Bevo Estoy Pero.. Si no se equivoco. ¿ wifey? yo no me voy a transformar ni nada asi que el amigo no se preocupe yo no me voy a transformar asi como soy voy a jugar y me dijo la música en batalla final pero vamos a hacer eso me cambio el mapa si me lo dijo no se no me fijen si no me hubiera fijado me hubiera fijado antes a 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